dentro de las características de la obra sanitaria tenemos la colocación del colector general a base de tubería de colgada de 2 cuadras de diámetro 78 metros iniciales colocación de línea de agua a base de tubería PVC de 4 cuadras de diámetro 70 metros lineales con una instalación de 9 tomas cortas, 9 tomas largas y 18 descargas sanitarias dentro de la obra de pavimentar el área total será de 587.52 metros cuadrados con un saneo de pedraplén ronciado en tamaño de 1 a 6 pulgadas formación y compactación de la capa subrasante con material granular formación y compactación de la base hidráulica de 20 centímetros de espesor con incorporación de calidra colocación de concreto hidráulico premezclado F'C 250 kilogramos centímetro cuadrado de 15 centímetros de espesor dentro de las obras inducidas tendremos la aplicación de pintura tipo tráfico en 146 metros lineales colocación de dos señales restrictivas de alto, dos piezas de límite de velocidad y dos piezas de nomenclatura que actúe. ¡Gracias!